Vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar. Oigan esto, señores. Dice un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BIC, que aquí no hay un mejor bienestar para los más pobres, porque no se gasta tanto en programas sociales, en salud, en educación. Ellos calculan que el gasto social no pasa de un 16% cuando la media en América es un 27%. Entonces, por eso ellos dicen que no es lo mismo crecimiento y desarrollo humano. Ellos admiten que el país ha crecido en términos económicos, pero lo que yo he dicho siempre, ese crecimiento no se transfiere en bienestar para la población, para la mayoría de la población. Bueno, señores, miren, un tema que yo quedé, y Ángel tiene una caricatura que yo le mandé, a ver si me la ponen, men. Lo de esta mafia que se ha detectado, ¿ustedes saben lo que hacía General Adán Cáceres? Que nombró, porque él como guardaespaldas del presidente de la República, en un país sin instituciones, en un país que es un desorden, miren la castiga, el PLD le dijo, esto es una persecución, y entonces le ponen ahí, qué poca creatividad, porque ya eso está gastado. Cada vez que un ladrón que está en los gobiernos roba y lo quieren meter preso, ellos inventan que es una persecución política. Pero ese es un argumento que ya aquí luce ridículo, señores, ya a esta altura de juego, y que es una persecución. Entonces, oigan lo siguiente, cuando uno ve todos estos escándalos, y en la forma que el entorno del presidente Danilo Medina, entiéndase los familiares, como los hermanos, los cuñados, es guardaespaldas. ¿Tú sabes lo que hacía él? Como dije ahorita, como era guardaespaldas, los jefes de instituciones como la DNCD, como SECTUR, y las mismas Fuerzas Armadas, le obedecían a él porque es el guardaespaldas del presidente, le obedecían en muchas peticiones que él hacía. Oye, nombró cientos de policías con sueldos de 20 mil a 70 mil pesos. ¿Y tú sabes lo que hacía ese babarazo? Que eso que él nombraba con 20 y 70 mil pesos, que eran policías, no, el 80%. O sea, por ejemplo, que aquí se dice, siempre se ha dicho, que cuando se descubrió el caso de Félix Rodríguez en la nómina, una de las acusaciones que Félix le hizo a Jesús Lizardo, que era el F de nómina, era que tenía un grupo de gente que cobraba y él le daba un por ciento y el resto se lo daban a él. Eso lo dijo Félix Rodríguez. Entonces, ¿qué resulta? Este general te nombraba con 70 mil, si le había que darle el 80, calcula cuánto es el 80 de 70. Bueno, entonces, la persona se sentía conforme con 20 mil pesos. Claro, no, y que eso se lo están dando, diría él, porque se está beneficiando, ¿tú me entiendes? Se está beneficiando. Señores, miren, y le subían el rango, y le subían el rango, no, le subían el rango. Mira, ahí ese coronel que lo están involucrando en la policía, tenía 13 años en la policía, llegó al rango de coronel y fue por los ascensos que le hizo. Lo ascendieron en seis meses de capitán a mayor y después de coronel. En seis meses. Entonces, la pregunta que mucha gente se está haciendo, ¿Danilo Medina no sabía eso ni nunca sospechó de eso? ¿O es que Danilo Medina cuando decidió meterse al Parlacén como diputado, es porque Danilo sabe la tanta diablura que hizo que se metió al Parlacén para tener inmunidad parlamentaria? O sea, que Danilo estaba consciente de lo que hizo que se metió porque si Danilo no hubiera hecho nada malo y supiera que no ha hecho nada malo porque es el primer expresidente que se mete a eso. Hipólito nunca se metió a eso. Leónel Fernández no se metió a eso. ¿Por qué Danilo Medina así? Entonces, Danilo sospecha que la tanta diablura que hizo. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano mío, bendiciones. Bien, gracias, igual. ¿Qué aún más se conflictió con las calles que van a correr con los ricos que van a correr con los pobres? Las calles de los que había un castillo, la Mella, el San Pedro, las de Miriam por arriba, todas las calles que están malas. ¿Qué va a hacer ese síndico?